Cuando un hombre llora Cuando un hombre llora Nunca finge, como finge la mujer ¿Quién sabe si llora la ausencia de un hijo? La esposa o la madre que vive muy lejos ¿Quién sabe si llora su amargo destino Y no encuentra el camino de su regreso? ¿Quién sabe si llora la ausencia de un hijo? La esposa o la madre que vive muy lejos ¿Quién sabe si llora su amargo destino Y no encuentra el camino de su regreso? Es que cuando el hombre llora Un motivo a detener Es que cuando el hombre llora Un motivo a detener Porque el hombre nunca finge Como finge la mujer Porque el hombre nunca finge Como finge la mujer ¿Quién sabe qué pena lastime su alma Y qué triste recuerdo lo esté lastimando Quizás lo traicione mujeres o amigos Al hombre que llora hay que consolarlo Es que cuando el hombre llora Un motivo a detener Es que cuando el hombre llora Un motivo a detener Porque el hombre nunca finge Como finge la mujer Porque el hombre nunca finge Como finge la mujer